En este vídeo vamos a aprender 6 formas de despertar a Juan. La primera forma va a ser utilizando esto, si una corneta. ¿Quién no tiene una? Lo primero es posicionarse. Apuntamos con la corneta. ¿Pero qué coño es esto? La siguiente forma va a ser utilizando esto, 700 vatios de potencia para despertar a Juan. Vamos a ello. Ahora cogemos el mando a distancia y le damos el play. Le vamos a poner una canción de Skrillex a toda hostia. Si los anteriores métodos no han funcionado, tenemos que recurrir a un despertador gigante. Las otras tenemos uno, así que lo vamos a hacer. Atención. Si vemos que Ana Sina se despierta y que sigue ahí en la cama, pues cogemos uno de los baffles de antes y se los tiramos. Para ello cogemos carrerilla. Y lanzamiento. K pepperos de mancha. ¡Muchas de toño! Gagos de nariz. Ella se despierta. ¡Muchas de nariz! Y la pinta. Tres! 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 Si aún así seguimos durmiendo, pues recubrimos a la fuerza bruta. Cogemos un buen bazooka y le disparamos. Para ello también nos situamos a una distancia prudente. Y bueno, si ni la corneta, ni los altavoces, ni tirarle ningún objeto ha servido para despertarle, podemos recurrir a una forma muy rara de intentar despertar a alguien. No, la recomiendo, pero en casos extremos como este es necesario. Y es algo como ir y hacer lo siguiente. Juan, despierta. Despierta. Juan. Hola. Qué padre. Y como veis, Juan está despierto. Una puta vez. Y como veis, Juan está despierto. 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 ¡Gracias!